...que no recordaba, el bloqueo oportuno, bloqueo oportuno, váyase a volar, mira ni siquiera dejo que caiga al piso, hombre soy tremendo, soy tremendo mamá, soy tremendo, ahora si seguimos... Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, el poder de la fuerza, parte 2, que es un nuevo título que estaré subiendo al canal si a ustedes les gusta Y quieren que siga subiendo este título completo, pues no se olviden de dejar su like y su comentario, si llegamos a 400 likes en este video, voy a subir la serie completa de este título que en lo personal a mi me gusta muchísimo Muchísimo, y vamos a ponerlo en difícil porque como ya lo he jugado antes, pues no se, igual no estoy preparado para jugarlo ya en difícil desde el comienzo, pero pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas Star Wars El poder de la fuerza, parte 2 Una guerra civil está a punto de estallar en la galaxia, tras el sacrificio del aprendiz secreto de Darth Vader, una alianza de rebeldes planea derrocar al malvado imperio galáctico Las fuerzas imperiales, en su incesante lucha contra los rebeldes, han capturado al caballero Jedi Ram Kota Ante la pérdida de su líder, la flota de la alianza ha desaparecido Mientras el imperio sigue buscando a los rebeldes, Darth Vader ha puesto en marcha un oscuro plan con el que poner fin al legado de su aprendiz Solo en cines, no te lo pierdas Próximamente en Epsilon Game X Yo espero que por la musiquita no me vayan a salir con cosas de copyright por culpa de la musiquita Por eso ven que estoy haciendo ruido para ver si así logro que no me vayan a querer sacar copyright por traer la musiquita de Star Wars aquí No, 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 no quiero Ya se fue el texto Y siempre que hay una escena así en el espacio, sale la típica navecita Miren, 3, 2, 1 ¡Ecole! Ya ven, típica navecita que sale en todas las películas y series de Star Wars Así empieza todo, con una navecita Primero las letras, la música y luego la navecita Así, así funciona este asunto En serio que este título me simpatiza, me simpatiza bastante La historia que acabo de leer es lo que pasó en la parte 1 Y me hubiera gustado mucho subir la parte 1 primero, antes de subir la parte 2 Pero de todos modos, el 2 está más interesante ¿Saben? Me gusta más el modo de juego de la parte 2 de Star Wars Igual no me acuerdo mucho como estaba la trama Pero mira No me acuerdo muy bien de la trama del juego Pero voy a tratar de recordar donde estaban los objetos y todo A ver si logro conseguirlos A ver si logro conseguirlos Estás vivo ¿Cuánto fue esta vez? Trece días de aislamiento Impresionante La fuerza me da ¿Cuánto necesito? ¿La fuerza? El lado oscuro Maestro Ven Mira cuánta tecnología nomás hace con la manita así como que saluda al aire Y se abre Se abre mágicamente Claro Tecnología y un poquito de poder del lado oscuro Las dos cosas El mentor Jedi de Starkiller ha sido capturado El general Kota Sí Cuando estés preparado Deberás viajar a Kato Neimoidia para ejecutarlo Vader te han coronado Pero veo tu futuro Spader no siempre será tu señor ¿Sigues temiendo esas visiones? Sí maestro Yo A veces vuelo un bosque ardiendo Veo caer al general Y siento el suelo temblar bajo mis pies Mientras una nave se estrella junto a mí Oigo la La voz de una mujer cuando intento dormir Son recuerdos de un hombre muerto Y de un hombre precoz Secundario de la clonación y del uso de su memoria Se te pasará Ya se te va a pasar chavo Supéralo ¿Y si no se van? Pues vales gorro Entonces no me servirás de nada La emoción hizo débil a Star Killer Tú debes destruir lo que él creó Y debes aprender a odiar todo lo que ha Le pusieron a la chava de sus sueños Para que la mate Muy bien Muy bien Darth Vader Típico malote Típico malote ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah ok Me cubro con este Pulse X para atacar con el sable Ok Con este me aviento Bien Como que medio me acuerdo Como que medio me acuerdo Cómo se jugaba esto Vamos Vamos Ah ok Cada vez que le pego a la chava pasa eso Tú relájate chavo Nomás pégales a ellos Y mira Vas a ser feliz Qué huevo amazo Salen volando estos monos Es lo que me gusta de este juego Vean Vean Váyase a volar por allá El poder del lado oscuro Zúmbale Zúmbale Y tú también chava Tómala Ey 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 Me están bajando bastante sangre estos monos Ah es que Está en difícil Ya no me acordaba Ya no me acordaba Que está en difícil Bueno pues toma Toma Y toma Toma Mira Mira lanzo poderes Toma Y Tum Tum Se me acaba Se me acaba la fuerza Se me acaba la fuerza A ver Hasta cuándo van a seguir castrando estos monos Ah es que le tengo que dar a la chava Ok A la que le tengo que hacer caso Es a la chava Estos monos Valen Ah que pasó Yo ni le hice nada a la chava A ver Las visiones Las visiones Las visiones de este mono Están complicando toda la cosa Mientras tú tienes tus visiones extrañas A mí me están matando O sea tú eres el mono nada más Pero yo soy el que te controlo Hazme caso Hazme caso Y mata a la muchacha Has desbloqueado un nuevo desafío Oh mira Eso es nuevo Eso es nuevo No no le creas Si Pártesela Pártesela Te está mintiendo Si Exacto Exacto Vader tiene toda la razón Mátala Mátala Ok Si no quieres no pues No quieres Entonces la mata Vader Si Claro que si Ya ves Era un robot chavo Para que Tal como temía ¿Por qué me está pasando esto? La clonación acelerada sigue siendo Imperfecta Tus predecesores se volvieron locos en unos meses Pensé que serías el primer éxito Pero parece que vas camino al mismo destino ¿Qué quieres de mí? En pocas palabras no hay bronca Lo matamos Lo clonamos otra vez Así pasa Así pasa Qué valor Qué valor del chavo Qué valor del chavo Lanzarle sus rayitos colombianos a A Lord Vader Ahí te va ¿Quieres un rayito colombiano? Ahí te va Y Uh Zúmbale Antes de seguir Tengo Eh Me dan ganas de checar Porque no sé Si tengo los gráficos al máximo Detalles de gráficos Alto No Si están al máximo Vámonos Ahora si seguimos Zúmbale Zúmbale Quítense de mi camino Que te quiten Uh Tú también Uh Zúmbale Zúmbale Esto de aventarse Al vacío Sin temor a la muerte No, no Es solamente un Jedi Solamente un Jedi Señores Rompere Eso A las naves también A ver Rompo las naves Sí, sí También Quítense Quítense Aléjense No hombre Soy poderosísimo Mira Mira Destruyo naves así nada más Con un impulso de energía Tipo Kamehameha Tómela Oh Esa sí me dio Esa sí me la partió Zumbas Oh Qué poder señores ¿Se fijaron? Desde dónde caí Y en las piernas De este mono No hombre Están fortificadas Con hierro y zinc Porque ve Nada más cuánto calcio En las piernas tiene Que ustedes se quieren morir Pues muéranse Yo los ayudo Yo los ayudo ¿Cómo fregados no? Muéranse A ver Tú también Ey, ey, ey Tranquilos chavos Tranquilos Sáquese Y ustedes muéranse ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene ganas? ¿Quién más tiene ganas? Se ve que ustedes tienen ganas ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Ya? ¿Se acabó? Para eso me servían Ok Pulsa flecha hacia arriba Para sentir fuerza Es para Para saber a dónde debo de ir Pero que yo recuerde Si rompo cosas Me dan Este Me dan unas orbes De De fuerza Que me sirven Para intercambiarlas Por habilidades Así que Voy a entretenerme aquí Rompiendo estas cosas Este Si es de los juegos En los que te tienes que entretener Rompiendo las cosas No como Lego No como Lego Porque ahí nada más Te dan moneditas Y pues nada más Te sirven para comprar coches Y esas cosas Pero aquí no Aquí sí te sirven para Comprar poderes Sáquese Tú también Sáquese Cole Me ayudan Me ayudan los señores Que amables Que amabilidad ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quedó vivo? Tú quedaste vivo Tú quedaste vivo Pues mira Sáquese Un espadazo Dos espadazos Oh Estos se mueren De dos espadazos Bueno Rompo esto Y seguimos Adelante Doble salto Bien Ahora rompo esto Uh Viene una nave Viene una nave Con fulanos Que me van a querer Matar Pero Creo que aquí enfrente De mí tengo una bomba Si mira Tengo una bomba Uy Que mal Que mal La aventaste Si lo en sí Ya sé A ver A ver A ver tú Vete por allá No No, no, no Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Porque si sigo haciendo eso Me van a matar Es que ya bajan un montón de sangre Creo que nunca lo había jugado en difícil Este juego Nunca lo había jugado en dificultad Difícil Y si me bajan Y si me bajan Uy Mira Ya me van a matar Estos monos desgraciados Ya me van a matar Uh Ábrase 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 Ey, ey, ey Tranquilos Tranquilos Uh A ver A ver Así Uy, se agacha Se agacha ese mono A ver Bótese para arriba Y usted Ya, se murió Le rebote una balita Y se murió Pobrecito Pobre alma En desgracia Que pena me da Uy Apenas cayó el fulano Je Pobre tipo Lo mandé a volar Y apenas cayó Ni modo Así pasa Ey, 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 ey Uy, dame sangre Dame sangre Y aparte de que me da sangre A ver si se atraviesa otra nave Para Pum Eso Eso es todo lo que quería Es todo lo que un Jedi necesita Para ser feliz Vamos para acá Ah caray Cómo fue que se dobló eso La verdad no sé La verdad no tengo Ni la más mínima idea De cómo fue que eso se dobló Vamos a matar Vamos a Uy, ¿quién me lanzó cosas? ¿Quién me lanzó? ¿Quién me lanzó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ya Ya basta con ustedes, eh Ya basta con ustedes Ey, ey, ey Pégale a él, mono A ver Me están bajando bastante sangre Necesito Necesito Sangre, 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 sangre Sangre, sangre Es que en serio Que en la dificultad normal De este juego No te bajan tanta sangre A ver, a ver Regrésale sus balitas Ya, ya Muérase Adiós, adiós Me aburrieron Me aburrieron Se quedaron sin brazos Sin piernas Y sin nada Por aquí Me pongo a revisar el lugar Porque yo recuerdo Que había unos tipos cubitos Que te desbloqueaban Ropa Y te desbloqueaban Sables nuevos Y uno de los sables Era para recuperar vida Cada vez que das un espadazo Y ese Claro que me sirve Claro que me sirve A ver Calamos Bien Súbale 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 Que hay lugares Sacamos la plataforma Ven Aquí hay uno Miren Este Este es lo que hay Cristal de sable encontrado Bien Ahora me voy aquí Donde dice Sables láser Y tengo El naranja Que es del caos Mira Naranja color epsilon Gana puntos de fuerza adicionales Al destruir el entorno Ah bueno En la mano izquierda O en la mano derecha En la principal Lo quiero en la mano principal Que es la derecha Uy que bonito sable Del color epsilon Me gusta Me gusta Vamos a quedarnos con este Ahorita por lo pronto Rompemos aquí Ya no hay nada más Vamos Uy ahí vienen estos señores A ver A ver A ver Váyase por allá Y toma 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 Muérete Muérete Ya no me acordaba Que podía ser combinaciones De golpes Eso Vas 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 Muérete Muérete Creo que ya se murió Porque ya le salieron Uy Le mochó un brazo Fue sin querer Chavo Perdón 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 Fue sin querer Oye Bótese Bótese Bien 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 Lo destaza Lo destaza todito Cual carnicero ¿Quién más? ¿Quién falta? Uy Tenían que llegar más Tenían que llegar más De estos señores Vamos 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 Si puedes Si puedes Si puedes Star Star killer Si puedes Uy Me pega Me pega Me pega Me pega Me pega Muere 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 Ese mono se sigue electrocutando en el piso Muérete 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 Ahora si Ahora si Ahora si te puedo atender a ti chavo Ah ya te moriste Bueno Está bien Yo apenas te iba a atender Pero ni modo Te cargó el payaso Antes de que yo llegara Ahora aquí Aquí ¿Qué tengo que hacer? Llegan más de estas navecitas Que me van a dar amablemente Sangrecita Muy amablemente Me van a otorgar sangrecita Uy Se los cargó A todos Mira ese se está Se quedó atorado del brazo Pobre fulano Qué pena Qué pena me das A ver ustedes Como que ustedes tienen ganas de morirse Sí Sí Cómo no Ahora si Se murieron A ver ¿Dónde están las naves estas? Ah tú Tú A ti te estaba buscando Canija A ti te estaba Ey Choquen con la nave Choquen con la nave Eso Gracias Gracias por chocar con las naves de Epsil Ahora Aquí Hay algo para romper Algo para romper Ok De estas cosas sale Fuego Uy sí Uy sí Y de hecho creo que sí me alcanzó a bajar sangre De hecho creo que sí me alcanzó a bajar sangre Quítese Quítese que me estorba Ahora Sí se murió Sí sí se murió Seguimos Oh y aquí hay otro sable Sable láser Sable láser Meditación Rellena tu energía de fuerza cada vez Ok secundaria Muy bien Ya tengo un sable azul Y un sable naranja Con esto Con esto me siento feliz y contento Uu 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 Ey Lo mandé al ventilador y se murió Uy Por acá Por acá Mátate 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 Tú solo Así 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 Ya Ya se murió Ahora sí señores Tengo para todos ustedes Para todos ustedes Tengo 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 de sobra Uu 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 Uy Uy señores Uy señores Ya le voy agarrando La onda A este asunto No me acordaba Cómo se jugaba Pero creo que ya me estoy Acordando Ahora Ahora Rompemos esto Esta es una bomba Que se la puedo lanzar Para allá Para que me dé Orbes Y allá tengo otro cristal Un cristal verde No me acuerdo Que dan los cristales verdes Pero yo me espero Que se atraviese una nave Por aquí Para que me dé La poquita sangre Que me falta Y ya Te aviento por allá Vámonos Vamos adelante Con mis sables láser Uu uu Zumba 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 Uu ¿Qué? ¿Por qué? No brinqué Se supone que ahí tenía que brincar Y hacerle el combo En el aire Pero no sé No pasó No ocurrió Oh Qué buena onda Qué buena onda Vámonos Este poder de los jedis Me gusta Bastante Me has encontrado ¿Qué? Ataque No sé qué ¿Qué? Tanque La verdad No alcancé a leer Por andar viendo las Las naves Vamos para acá Uu 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 Ey 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 Tranquilo 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 chavo Tranquilo Tranquilo No 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 hay necesidad de que te moques No 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 Yo soy cuate Yo soy cuate Ya Ya te moriste Ya Eso que bien Que bien Que cuate eres Vamos Y tú Como que tienes ganas de ir para atrás Eso Bien Bien bonito Bien bonito Bien bonito Bien bonito ¿Quién falta? ¿Quién falta? Aquí hay algo Bien Tenemos naves de este lado Uu uu Qué bonito A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se atraviesa otra nave? No Ya no hay necesidad Eso Un hombre Qué poder Qué poder señores Ahora Y apenas va empezando el juego Y tengo todo este poder Imagínense todo el poder que alcanzaré después Empujón de fuerza Ok Si me dicen que presione Ve para empujarlos Pues los empujo Ah Y si me llegan las orbes hasta acá Oh Entonces si voy a utilizar eso Váyase por allá Híjole No les atine Bueno Ni modo Vamos 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 Uu uu Ey Ey Tranquilo Ey Ey Este Este es el peligroso Tengo que matarlo Antes que a todos Porque es el que más gordo me cae Porque es el único que sí me puede bajar Más sangre Los demás como sea Mira Pum 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 Y ya con eso tienen Pum Ey Ey Que pasó Que pasó Que pasó chavales Que pasó Tienen ganas de morirse ¿Verdad? No hombre Esto de que le estén pegando a Starkiller Es porque definitivamente Tienen muchas ganas de morirse Muérete Así Ahora Ah Rompo Y Sigo rompiendo En serio que este juego Ya no me acordaba Pero me gusta Me gusta mucho Vamos a mandar esto para arriba A ver hasta donde llega Tres Dos Dos Uno ¿Qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No Qué fuerza Uy Apenas cayó por allá Qué fuerza tengo Qué fuerza tengo Rompemos Y pasamos para este lado Híjole Me están disparando estos señores Creo que tengo que detener el ventilador Utilizando la fuerza No estoy seguro No estoy seguro Como que me acuerdo A ver Así Eso es Así lo hago Mientras estos monos siguen disparándome Que no sé por qué No sé por qué Me quieren disparar a fuerzas a través del ventilador Y por qué el ventilador no sirve como escudo Quisiera saberlo yo también Yo sé que ustedes se preguntan Por qué ese ventilador no sirve como escudo Yo también me pregunto Lo mismo ¡Muere! Muere No, de hecho ya se murió Ya nada más le estoy pegando por gusto Porque ya se murió ese mono Ahora De este lado tendremos algo escondido Tal vez un cristal No lo sé Nunca se sabe Nunca se sabe Híjole Tenían que salir más monos Tenían que salir más Ey, ey, ey Tranquilos, tranquilos Zumba Y... Toma Tómala Tómala ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, como que me acuerdo que si dejó apretado esto ¡Uy, sí, mira! Ya no me acordaba ¡Kamehameha! Y... Adiós Y adiós ¡Dios! Muéranse ¿Hay algo por aquí? ¿No? No hay nada interesante por aquí Así que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me aviento al hoyito ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Aquí qué hay de New? Usa fuerza para... Lanzar esas cajas Ok Rompo los tableros Y si rompo los tableros Se descomponen las puertas Muy bien ¡Muy bien! ¡Lógico! ¡Lógico! Y también puedo aventárselas a ellos Mira También se las puedo aventar a ellos ¡Toma! No te levantes, mono Te hubieras hecho el muertito Hubiera sido más fácil Todo habría sido más sencillo Si te hubieras hecho el muertito No tenías necesidad De levantarte ¡Uy! Un cristal Encontrado Olicron No sé qué Ok Ok Yo pensé que se había trabado el juego Pero no Al parecer me mandaron de este lado Puedo aumentar el poder De mi empujón de fuerza A ver Detalles En el rango actual Puedo lanzar solo uno Pero en el rango siguiente Aumenta el daño La potencia Y el área de efecto Puedes Ajá Ajá Pues lo aumento Lo aumento de poder Y ya que está aumentado A ver qué puedo hacer ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Ya puedo lanzarlos más seguido ¡Uy! Ya con esto me puedo defender mejor Puedo lanzar dos así Rápido Rápidamente ¿Ese de arriba se rompe? ¿Ese de arriba no se rompe? Sí Claro que se rompe ¿No? ¿Cómo fregados? No se va a romper Pero creo que no me da nada Así que Un fulano Ah ok Allí me acuerdo Que puedo controlar Las mentes de los fulanos Así que Si hago esto Y hago esto Le digo Aviéntate por la ventana Y se avienta Porque es obediente el muchacho El muchacho Es muy obediente Y esa luz Me quiere ver Me quiere ver Y por lo tanto Me quiere pegar Así que me aviento yo también Es que Eso nada más era Para que él se aventara Yo aquí Necesitaba un huequito yo Para Para poderme aventar también ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? 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 Si te quieres morir ¡Muérete! ¡Oh! Me gasté toda la fuerza En lanzar bolitas de esas ¿Eh? Pero se murieron A fin de cuentas A fin de cuentas Se murieron Y era lo que yo quería ¿Esto cómo se rompe? ¿Con esto? ¡Ame! ¡Ame! ¡Eh! ¿Qué hubo? Salió volando Bueno, lo maté A fin de cuentas Ahí está Listo ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Uy! 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 Ya no me acordaba Esa cosa si se pone en rojo Me tira unos balazotes Que sí me mata Sí me mata ¡Vámonos! 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 ¡Recio! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ay! El bloqueo oportuno También es otra cosa Que no recordaba El bloqueo Oportuno ¡Bloqueo Oportuno! ¡Váyase a volar! ¡Ira! Ni siquiera dejo Que caiga al piso ¡Hombre! ¡Soy tremendo! ¡Soy tremendo mamá! ¡Soy tremendo! Ahora sí Seguimos ¡Eh! 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 ¡La fiesta llegó! ¿Ustedes no fueron a la fiesta? Pues la fiesta viene ustedes No se preocupen No se preocupen señores Que la fiesta viene con ustedes ¡Uy! Si me acerco a la puerta Creo que la puerta me mata ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La danza mortal La danza mortal De los Jedi Parece que estoy bailando Pero no Les estoy partiendo la cara ¡Bum! Así 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 Y quítate 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 Que te van a balasear allí Eso De paso Matamos a este mono Y a este también ¿Por qué me está jorobando? Híjole Quítate Quítate Porque ya vienen los plomazos Quítate que vienen los plomazos Muere Muere Vienen los plomazos otra vez ¡Muérete! Mué Muérete 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 Adiós 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 Ahí se quieren Si se quieren quedar ustedes en los balazos Pues ya es su problema Yo con permiso Me largo de aquí Me están Me están Uy Ya me están Me mataron Ok Ok Primer nivel Y primera muerte Es que A ver Vamos otra vez Esto del nivel difícil señores Si está difícil Le hace honor a su nombre Vamos otra vez Otra vez Otra vez Otra Espadazo Más Y te vas a morir Rompo esto Que no sé para qué sirve romperlo Yo pienso que eso es lo que me abre la puerta Pero creo que no Al parecer No Eso es Y luego con el sable azul Que me rellena con cada espadazo El poder El poder de mi fuerza Váyase A volar por allá Uy Ya llegué La hice más rápido Esto de aventar podercitos Si funciona Si funciona A ver A esos Primero A los que están allá Con esta cosa Ya me acordé que hace Ya me acordé que hace Este desgaseado Mátalo 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 Bien Bien A esto le tengo que quitar su escudo Así De esta manera Y tómela Para que se le quite Y toma Toma Bien Ahora A este le tengo que pegar Y también me pega Obviamente Obviamente También me pega Uh 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 Y me congela Aparte de todo Y me congela Si me llega a dar Con uno de esos podercitos Me puede congelar Bastante feo Uy Ah Si lo electrocuto Creo que se paraliza Eso 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 Uy no Está canijo también Uy Uy No Señor Señorito Por favor Tranquilícese Que yo estoy peleando Muy a gusto con usted Y usted no se deja Golpear No se deja A ver Como se mata esta cosa Si así no Uy Ya me pegué Ya me pegué con la puerta Uy Me quiere congelar Me quiere congelar Me quiere congelar Me quiere congelar Ok A ver Y si lo paralizo No Él no se paraliza Él no se paraliza Pégale Pégale Eso Ya Ahora si Ahora si Este juego me gusta Porque es un estilo God of War Saben Es un estilo God of War Pero Pero de Star Wars Por eso Me ha simpatizado Mucho Este juego Desde la primera vez Que lo jugué Que no fue en dificultad Difícil Y al parecer Si está difícil Si está difícil Jugarlo en difícil Vamos así Pum Pum Igual solamente es cosa De acordarme Igual solamente es cuestión De recordar Y con eso ya Con eso ya es suficiente Adiós Se abrió la puerta Y se volvió a cerrar Vete para allá Se ve que tienes ganas de volar Se ve que tienes I believe you Ey 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 ¿Por qué no? Ah es que no tengo fuerza Quería paralizar las naves Que están arriba Pero no No tengo fuerza No tengo A ver Que bajen otra vez las naves Por favor Y las naves ¿Dónde están? ¿Dónde están? No ya no van a bajar Ya no van a bajar Solamente salieron esa vez Y ahora tengo que venir Aquí arriba Hay un cristal Pero creo que tengo que subir Por otro lado ¿Eh? ¿Qué pasó? Uy Salió uno de estos Por este lado Y se ve que Se quiere morir Ahora sí Voy tranquilo Paciente 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 Pacientísimo Váyase por allá Y váyase por allá Bien Uy ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el gracioso? ¿Quién es el gracioso? ¿Tú? ¿Tú eres el gracioso? Pues bótese ¿Quién más? ¿Quién más? Ya Bueno Así me gusta No quiero chistositos aquí Ahora Ese cristal de arriba ¿Cómo lo agarraré? Creo que forzosamente Tengo que Ah sí Es que me subo por acá Aquí está una plataforma Que elevo con mis poderes ancestrales Te ordeno que te eleves en el aire Y ya que se elevó Continúo Continúo adelante ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sí, claro Tenía que venir Tenía que venir el señor este Con ganas de salirse a volar Miren ¿Ven? Tienen muchas ganas de volar Por eso pelean conmigo Porque su sueño más grande Es volar Y yo soy el único Que les puede conceder su sueño Uh Uh Adiós Y adiós ¿Y quién me está disparando? ¿Quién me está? Ok A ver Ya Basta con ustedes Basta con Ya a ver Que a ti no te mandé a volar Vete Así Así Y se me acabó la fuerza Necesito que mi fuerza dure más ¿Habrá alguna forma de hacer que mi fuerza dure más de lo normal? No se lo pierdan En el próximo capítulo Un señor que vuela Dice que rayitos A ver Rayitos Se le descompuso Se le descompuso Pobrecito Pobrecito Eh Eh Igual también si los agarro Esa sería otra Esa sería otra Que los agarre y los mande volando Si llego Si llegaré hasta allá Me pregunto si llegaré hasta allá Si 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 llego Claro que llego A ver A ver señores A ver ¿Qué? 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 ¿No se murió? No se murió Si se murió Uh Vamos Seguimos Seguimos Adiós cajas Adiós cajas Adiós tú Estos son con rayos Estos a fuerzas Tienen que ser con rayos Así Y se le descompone la nave Y sale volando Sabrá Dios Adiós a dónde Ahora tú Eso Choco con su propio compañero Bien 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 Eso me gusta Eso me gusta Que se destruyan Los unos A los otros Ajá Está sonando el celular Está sonando El celular Jole Uy Otro de estos monos Otro Jole Tengo que deshacerme primero De los monillos Esos de atrás Porque si no La voy a ver un poquito complicada Dice RB Para fijar la cámara En el objetivo Ok Voy a contestar el celular Y regreso En breve Perdón por la interrupción Ahora sí Continuamos Continuamos Jole Tengo que evitar A este mono Y echarme primero A estos monillos De atrás Me está congelando Me está congelando Y quítale El escudo Eso Es lo primero de todo Quitarle el escudo Y ya después Es atacarlo De lejos No sé Supongo Es que no le hago nada No le hago nada así Igual Acercármele E irme Acercármele E irme Ecole Creo que ese Creo que eso era Ese era el plan Acércate Acércate Te vas Acércate Y te vas Bien Acércate Y te vas Uy Ahora sí me alcanzó A meter un zape Me metió un zape Este señor A ver Acércate 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 Y te vas Acércate Y te vas Uy Acércate Y oh A ver ¿Te vas a dejar golpear o qué? Ahora sí Le rompemos su bracito Su bracito Rompele el bracito Eso Ahora sí Se congela así mismo Y con un hadouken Hadouken Con un hadouken Quedó listo Mira nada más Cuánta piedrota de robot Quedó aquí Zaz 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 Y No me dio nada Igual si le hago un hadouken No sé Así Uuu Ecole Bueno Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí ya no hay nada Tenemos esto Que se rompe Pero no me están dando Punto Ay mira aquí hay un cristal azul Has encontrado un tanque De 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 Bacta azul Tú no sé qué Tú no sé qué Vamos Por acá Rompemos pantallas Pantallas Y Monitores Y así seguimos Vamos adelante La 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 Y Epsilon Caminaba tranquilamente Cuando de repente Correle que te alcanza Correle Correle mono Correle Uy 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 Ahí se quedan Si me quieren disparar Dispárenme Yo les doy permiso Pero Denme con permiso Ustedes por favor Yo les doy permiso Que me disparen Pero Déjenme pasar Con eso Yo me siento feliz Ven Se los dije Yo se los advertí No me hicieron caso Ni modo Rompemos esta pantalla Rompemos esta otra Si me Ah no Si me está dando Si me están dando puntos Igual no son muchos Pero Me están dando A fin de cuentas Una torreta gigante Que creo que la tengo que tirar Para cruzar de aquel lado Si Como puente Para cruzar de aquel lado Vienen las navecitas Y École A donde vas A donde vas A donde vas Que Si le di Ah no Si le di École A donde vas A donde vas Y ya se cayó Falta una Falta una Vas para acá Y Apachurrate Bien Hombre Que poder Como si fuera papel Los apachurro Esas navesotas Como si fuera Papel De ese Papel china Que le ponen a los regalos Uh Y lo mejor de todo Es que ni siquiera Los tengo que tocar Así de lejito Cierro mi puño Desde lejos Y se hacen chicharrón Las Las naves Ahí voy Ahí voy Espero que estén preparados Porque ya llegó Su papacito Ya llegó Su papacito Que les va Que les va a partir La cola Dice Pulsa Ah caray Que es eso Ah ok Son las palancas Pulsa Al mismo tiempo Para activar Rabia Fuerza Uh Poderosísimo Me hice super Poderosísimo Vean 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 nada más Que poder Vean nada más Que poder Tengo Claro Si les pego Que creo que ni siquiera Les estoy pegando Pum 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 Ve que poder No hombre No hombre Poder máximo Hasta creo que los puedo apachurrar Desde aquí Si los Así Si mira Los apachurro Que decías Que decías Wally Nada Nada de eso Vamos De aquel lado Y listo Se acabó Soy super Uy ya llegaron otros Ya llegaron otros Pero estoy rabioso Ahorita mismo Estoy rabioso Y me va el gorro Vean Los combos que hace Cuando tiene la rabia Como salen volando Las espadas Las espadas Alrededor de mi Las espadas Alrededor de mi Eso Adios 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 Mejora De poder De fuerza De la fuerza disponible Uy ya puedo hacer otra mejora Muy bien Ya puedo hacer otra mejora Y ahora que No mires hacia atrás muchacho No mires hacia atrás Si ya viene Darth Vader Y que Y que Ya lo vimos todos Pero tu Sigue adelante Sigue tus sueños muchacho No dejes que Darth Vader Que un hombre con capucha negra Te detenga Sigue Persigue tus sueños Busca a tu Yuno Y Darth Vader Y Darth Vader Se queda así de Ah que mala onda Se llevó mi nave Era mi nave favorita Ah pues ni Pepe Me compro Así Ja ja Uh Muy bien 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 Joder Estas musiquitas de Star Wars Es lo unico que No se si me vayan A dar copyright Por la musica Igual y Igual y tendré que Encimar una cancion Sobre ellas Para que no Para que no haya copyright Para que no haya copyright Que perro tan feo Se parece a los de Sombras de Mordo Está Regacho Ah ese es el General Cota Ese es el General Cota Que lo tienen ahí Como en el coliseo Peleando Contra otros Están acabando Los verdugos Varón Probemos Con los perros Corelianos Señor ¿Qué le dijiste? Platícanos Un pelotón en el hangar Lo recibiré allí Ah ok A mi me va a recibir Ya le dijeron Que ahí voy Ya le dijeron Ahí viene Mira que chistosa ciudad Está colgando De un aro De un arco Un Una ciudad colgando En un arco Eso solamente en Star Wars Lo ves Solamente en Star Wars Y en Halo ¿Qué le dijeron? Uy ya me cambié de ropita Ya tengo ropa nueva Esperaba ver Al Orbeider Ah cara ¿Y qué onda con esos subtítulos? ¿Dónde está? Ah Está vivo Por ahora Ha estado siete días Luchando en la arena ¿Cuáles son los códigos De seguridad imperial De este sector? ¿Qué pasó con los subtítulos? Dime los códigos École Yo tengo dos sables Soy Super poderoso Porque tengo De a doble sable Muere uno Muere dos Y ni siquiera Les tengo que pegar Ellos solitos Con sus propias balas Se mueren Muy bien Muy bien ¿Qué le pasa? Eso es una falla gráfica Eso es una falla gráfica Pero está bien Eso Nada que no se corrija Típica corrección de computadora Que te sales del juego Y vuelves a entrar Y se corrige Y se corrige No pasa nada No pasa nada De todos modos Ya se acabó el capítulo Del día de hoy Voy a seguir matando estos monos Pero ya me voy despidiendo Por lo pronto Recuerden que si llegamos A cuatrocientos likes Que si este video llega A cuatrocientos likes Pues continuaré con la serie De Star Wars Si quieren que siga Pues déjenme en los comentarios Y dejen su like Yo por lo pronto Pues les sigo Diciendo O los sigo invitando Que me sigan en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Mientras yo esquivo Esta cosa Que me está disparando Cañoncitos Bueno Gracias por ver este Este gameplay Yo espero que les haya gustado Y me despido Nos vemos la próxima Chiao Soke Soke Hey QQ Me estás matando mono